Vas a encontrar algunos viejos conocidos en este video Autos que por supuesto son muy malos Que no pasan las estrategias de seguridad Ni siquiera una o dos En las pruebas de choque Y en las pruebas en general de seguridad Que le hacen para América Latina Número 6, MG3 Este pequeño auto hatchback citadino Como lo quieras ver, como lo quieras llamar Fue algo muy interesante Una propuesta interesante de la marca china Porque ya MG no es inglés Antes fue inglés Ya no, ahora hace muchos años Ya pasó hasta de capital De desarrollo y fabricación chino Y el MG3 es uno de los autos más comercializados Y más emblemáticos por así decirlo El problema del MG3 es que tiene problemas mismos De la fabricación Armado, sistema eléctrico Los malos componentes por dentro y por fuera del auto Suspensiones malas Un sistema eléctrico muy intrínseco Muy difícil de entender Muy difícil de reparar Y de encontrar donde están los problemas Problemas también de transmisión Que son transmisiones en general de toda la marca MG Suelen ser muy problemáticas Y han causado más de un gran problema Y un gran escándalo para la marca MG En el MG3 siguen prestándose problemas importantes de esta indoor MG es una marca que tiene mucho potencial Tiene buenos diseños Tiene ganas de salir adelante Tiene ganas de ser una marca mundial Como muchas marcas chinas también Pero también como muchas de las otras marcas chinas Que quieren venderse en el mundo Tienen que seguir avanzando Tienen que seguir desarrollando Imagino que en China Habrán repuestos muchos para sus autos Buena mano de obra calificada Pero por lo menos en América Latina Que está tan lejos No nos llegan tantos repuestos No nos llega tanta mano de obra calificada O por lo menos Esa clase de motores O sistemas Que son nuevos Para nosotros Tal vez no nos conocemos mucho A pesar de que sean autos simples No se sabe mucho Cómo funcionan Y qué tipo de mecánica Ingeniería o tecnología Tengan para que puedan durar Generalmente sus plásticos Sus metales Son de muy baja calidad Son de muy baja resistencia Y esto hace que tengan cada vez más problemas Al pasar los años especialmente Y es por esto que Hay que tener mucho cuidado Con las industrias nuevas Las nuevas fábricas En general No solo China Sino del mundo Y además también Con una marca que ha venido Trayendo problemas Y un modelo que ha venido Tiendo problemático En los últimos tiempos Como el MG3 Número 5 Toyota Agia O Agia Como lo quieras llamar Este auto tiene un precio más aproximado De 9 mil 10 mil 11 mil dólares Dependiendo de tu ubicación Y es un auto que sabemos Que es Toyota Sabemos que va a resistir Y que tiene buenas calidades En su motor Buenos metales Buenos plásticos Y todo lo demás bueno Pero lamentablemente Es un auto poco seguro Es un auto que no tiene Suficiente tecnología de seguridad Que no tiene un chasis Suficientemente resistente Es decir Que no tiene mucha resistencia estructural El auto en fin En sí No tiene metales fuertes No puede aguantar un golpe A pesar de que tú tengas Toda la tecnología de seguridad Del mundo Y no tienes una buena rigidez Una buena solidez estructural Para aguantar golpes Probablemente la pasan mal Dentro de este auto Aún así Es un modelo que sirve mucho Dentro de las ciudades Es un auto que sirve Para economizar combustible Siempre y cuando No vayas muy rápido Conduzcas con prudencia Siempre la defensiva Puede ser que te sirva Puede ser que es una buena opción Pero lamentablemente Sigue siendo un auto inseguro Así que no te confíes Al momento de comprarte este auto Busca tal vez otras opciones Inclusive de segunda mano Por el precio Te pueden venir autos Mucho más seguros Por lo general Es un auto bueno Sí Pero lamentablemente Sigue siendo un auto inseguro Por lo propio Que es un auto Extremadamente pequeño Y con poca rigidez Y fuerza estructural Número 4 Suzuki Celereo El Suzuki Celereo También tiene un precio base De $9,500 $10,000 Hasta los $11,000 Lo he visto En sus versiones más básicas Y es un auto también Que ahorra mucho combustible Principalmente enfocado En el ahorro de gasolina En el ahorro de mantenimientos Mensual, semanal A lo largo de toda la vida útil del auto Pero también comparte Algunos problemas Con el Toyota Aya Por ejemplo La poca resistencia estructural La poca fuerza De la estructura Para aguantar golpes También tiene pocas Estrellas de seguridad No tiene mucha tecnología Ni de entretenimiento Ni de seguridad Es un auto que tal vez Podrías evitar Porque en otros países No se vende En América tampoco Debería venderse Pero se comercializa Se vende Y mucha gente es feliz Con este auto Aún así considero que O lo dejan de vender Como es Y lo mejoran O simplemente de plano Lo dejan de vender Con nuevas regulaciones Que eviten que autos Tan malos y inseguros Lleguen a América Latina Veamos que le pasa En el futuro A Suzuki Celereo Y a todos los demás autos De este conteo Número 3 Chevrolet Sale O Aveo Como lo quieras llamar Este auto Tiene un precio base Pero es un auto También que deja mucho Que ser el tema De potencia De resistencia De seguridad Sobre todo Porque por muchos años Fue uno de los autos Si es que no fue el top Uno de los autos Más inseguros Que se venden Y se vendían En América Latina Es un auto Bastante insegura Uno, dos o tres Estrellas de seguridad Para los adultos En la parte delantera Y menos todavía Para los niños En la parte trasera Hacen de este auto Un auto dudable Un auto que todavía Trabajas que pensar Muy bien antes de comprarlo De adquirirlo Por más que sea muy grande La necesidad de un auto Cada vez puedes buscar Otras opciones más seguras Porque la seguridad Debe ser todo en un auto Este modelo Es muy popular También en América Latina Muy querido Y muy respetado Por muchas personas Porque los ayuda A seguir adelante A trabajar A moverse Sin gastar tanto combustible Ni tanto dinero en general Y es un auto Que muchos aprecian Especialmente En muchas partes De América Latina Donde no son A ciudades grandes Este auto tal vez Sea bueno En un futuro Le ponga más tecnología Más seguridad Pero por lo pronto Recomiendo que lo ignores Número dos Suzuki Espreso Este auto si está Para llevarlo al tacho No me gusta Está horrible Horrible Está con la suspensión Se ve un pedazo de llanta Muy pequeñito En comparación a lo del auto Está bien feo Está bien mal hecho Realmente no sé Cómo la gente lo puede El Suzuki Espreso Está hecho a partir Del Suzuki Alto Uno de los peores autos Que se vende En América Latina También el Suzuki Espreso Lo es Es un poquito más grande Pero no es más amplio Es solamente más grande Tiene igual de pésimas calidades Que el Suzuki Alto Muy poca seguridad Pésimo, pésimo auto Poco potencia Tiene llantas Parecen que fueran de moto Y tiene muchos problemas En general Yo no me sentiría muy a gusto En este auto Tanto porque es muy pequeño Como también es bastante inseguro Así que piénsenlo muy bien Este auto realmente No se debería vender Número uno Y el rey de los autos populares Que considero que no se deberían vender A la fecha Y un rostro conocido En este canal En los tops malos Es el Suzuki Alto Muy básico Extremadamente básico Lleno de plásticos Una seguridad Una solidez estructural Que realmente parece un chiste Llantas también de motitos Muy delgaditas Muy chiquitas Que no dan ninguna clase de estabilidad Es un auto de los más malos Que hay en la fecha Uno de los más pésimos Que podemos encontrar Uno de los que realmente No debería venderse Ni antes Ni ahora Ni mañana Yo realmente te imploro Te pido que busques Mejores opciones De segunda mano Yo sé que este auto cuesta Desde los 9000 10.000 dólares Pero por 9000 O 10.000 dólares Te puedes conseguir Un buen auto Con algunos años encima Pero mucho más seguro En todo sentido Te lo digo Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas saludos Y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podamos conversar Por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Muchachos Síganme en mi otro canal Aquí abajo en la descripción De este video Vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias Un poquito más relajadas De los autos Cosas que me gustan Cosas de las que estoy de acuerdo Cosas de las que tal vez No estoy de acuerdo Pero que todo vale Videos más cortitos Más tipo de conversación Y además también Más tipo de opinión Ustedes y mí Así que vayan a checar Lo que está bastante interesante Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble en el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra red social Que tengamos oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más de los beneficios Que te da ser miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además si vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo miembro del canal En cualquiera de los niveles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!